En el salón comunal de esta localidad en Pérez Celedón, el grupo de mujeres uniendo fuerzas expuso una muestra del trabajo que hicieron tras la capacitación que les brindó el Instituto Nacional de Aprendizaje. El grupo recibió dos módulos que duraron 196 horas, es decir, unos tres meses y aprendieron todo lo necesario para elaborar esos cobertores. La idea del curso fue que ellas pudieran manipular tanto materiales como todos los tipos de accesorios y que pudieran abarcar cualquier tipo de butaca o butacón, que es como les decimos nosotros, de cualquier tipo de carro. La idea es que cuando usted llegue y le diga yo quiero esto, ellos se los puedan hacer. Básicamente es como cumplir con un objetivo, que ellas pudieran manipular cualquier tipo de material, tanto telas como materiales como los viniles y que pudieran trabajar en las máquinas industriales, que es lo que se les está inculcando a ellas, de que ya dejen como la máquina caserita. En el grupo afirman que el curso fue una oportunidad que tuvieron y supieron aprovechar. Desde hace tres años y hace como dos años solicitamos este curso para poder surgir como mujeres emprendedoras. ¿Y cómo se siente después de llevarlo? Muy bien, porque las capacitaciones que nos ha dado Abelina, los profesores que nos han enviado son excelentes profesores, incluso la profesora que nos dio este curso, ella es muy joven, tiene mucha experiencia y mucha capacidad para enseñar. Algunas de las participantes dijeron sentirse satisfechas y afirman que esta es una opción para salir adelante. A lo más linda, le damos gracias a Alina por habernos dado la oportunidad a nosotros, el grupo organizado de las Mercedes, fue muy lindo, los cobertores todos son diferentes, aprendimos a usar diferentes telas, diferentes asientos, para nosotros fue una experiencia inolvidable. ¿Y qué se siente formar parte del grupo? Yo feliz que las chiquillas me hayan tomado en cuenta el grupo de las Mercedes para formar parte de ellas. Ha sido una experiencia muy bonita, gracias a Dios he aprendido demasiado, le doy de mensaje a todas las mujeres que se puedan superar, este curso ha sido una experiencia muy grande para mí, le doy gracias al grupo de las Mercedes abajo que me dieron la oportunidad y a la profesora que nos dio mucha paciencia y gracias a Dios todo ha salido muy bien. Cabe indicar que durante la exposición se llevó a cabo un pequeño acto de grabación donde les entregaron a las mujeres un certificado y una rosa para motivarlas a seguir adelante. ¡Gracias a Dios! Gracias.